A la luz de una parola, sin saber que me esperaba Su boca besó mi boca y su pelo que es amor Entre nosotros nos amamos y los dos nos respetamos Como lo manda el señor Y los días van pasando, cada día dorme tanto Nuestro amor es un encanto, no tiene comparación Y vivimos cada instante y luchamos con coraje y con mayor ilusión ¿Por qué? Porque tú me quieres, porque yo te quiero, loco nos queremos ¿Por qué? Loco nos queremos ¿Por qué? Porque tú me quieres, porque yo te quiero, loco nos queremos ¿Por qué? Loco nos queremos Será por siempre mi amor La dueña de mis deseos La fuente de mi inspiración Y el motivo por el cual seguir viviendo Ablandaré tu corazón de acero Y serás mío, mío me lo reto Porque tú eres flamenquita, tú eres lo que yo más quiero Se me enamora el alma, se me enamora el alma Cuando estoy contigo, ay, se me enamora el alma Contigo viviré, perdido en tu mirada Que me quita el sentido Que me quita el sentido Vamos a cantar con el amor Vamos a cantar con el gil, el ingenio muy senino Viven ya con alguien, esta familia ha tenido Quitando con clase y ganátero y ando al río ¿Por qué? Sácame del fuego, aunque no se quema Se quema el corazón De hierro, aunque así de ahí Marena aún, salgo a mí Del fuego, aunque el amor Se quema el amor Sácame del fuego, aunque el amor Se quema el corazón De hierro, aunque así de ahí Marena aún, salgo a mí Del fuego, aunque el amor Se quema el amor Que me quita el sentido, cuando canta L grinci El Ikeñuel muy serino Vivencia con arte, esta familia ha tenido Gitarro con clase, calatero y andarrio Que me quita el sentido, cuando canta L grinci El Ikeñuel muy serino Vivencia con arte, esta familia ha tenido Gitarro con clase, calatero y andarrio Que me quita el sentido Cuando cantan los mechis El ingenio es muy sereno Vivencia con arte Esta familia ha tenido Y tanto con clase Y canátero y amarillo Que me quita el sentido Cuando cantan los mechis El ingenio es muy sereno